Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Pues hoy estamos realizando una prueba más de este trabajo que venimos realizando para poner una plataforma al servicio de ustedes, que tengamos la opción o la posibilidad de poder transmitir en vivo todo tipo de eventos desde el mismo lugar en donde se estén realizando las cosas que vayan sucediendo en el entorno social, económico y político de toda esta región de los ríos, del caso de Tabasco, del estado de Campeche, del estado de Quintana Roo, del estado de Chiapas. Hago llegar un saludo muy especial a quienes esta mañana nos sintonizan en esta breve prueba que realizamos de este canal de televisión de Crónica del Sureste. Y recuerde usted, Crónica del Sureste, para servirle y por supuesto cuando haya algún evento muy especial estamos en posibilidades a través de esta plataforma de Crónica del Sureste de ir transmitiendo. Muchas gracias y vamos a estar muy pendientes.